Ya hay una isla en el Caribe, llama la revolución Su pueblo se está orgulloso de su cultura y tradición Ya hay una isla en el Caribe, llama la revolución Su pueblo se está orgulloso de su cultura y tradición La isla se llama Cuba, la banda es su gran ciudad El pueblo se siente unido y solo pide libertad Estados Unidos de mierda, no vamos a permitir Que ese pueblo muera de hambre, Cuba debe resistir Qué mala falleció Bolivia, enterrado en Santo Esclero está Camilo no ha aparecido, por su muerte llorando está Pueblo cubano resiste, en el mundo tú solo no estás Hay gente que lucha por ti y por tus anchas de libertad Estados Unidos de mierda, no vamos a permitir Que ese pueblo muera de hambre, Cuba debe resistir Y Estados Unidos de mierda, no vamos a permitir Que ese pueblo muera de hambre, Cuba debe resistir ¡No va resistir!